bueno señores hola qué tal fráticos del mundo del residencia de aquí ellos latinos prende tu like suscríbete de noticia de última hora añores hoy en smackdown tiene un combate muy bueno e interesante entre el bien y quién sammy zen y riddle sammy se pretendía huir del combate pero estuvo a punto de provocar a orton al final del combate river atacó con el bro derrick y se llevó este combate este combate lo ganó ruido un tremendo combate contra buena química entre los dos participantes me sorprende cada vez ruido con tremendo que es en el ring y también sammy zen sammy zen hay que darle el punto de que sammy zen es bueno lo que hace bueno otra cosa que que menciona en este combate que después del combate pasó lo siguiente en los camerinos de bloodline estaba viendo la victoria de arqueo bro y romen rey se pregunta por qué estaban en su programa jimmy y jay dijeron que harán respetar lo van a hacer respetar al jefe tribal van a respetar al jefe tribal eso básicamente jimmy y jay uso prometieron que arqueo bro van a tener que respetar al jefe tribal recordemos que arqueo bro quieren unificar los tag team champions quieren quieren de toda manera unificar los tag team champions todo el mundo sabe que en wrestlemania backlash romen rey aplastó arqueo bro y randy orton tiene de una manera u otra nadie a poder va a poder parar impedir de que brandy orton y ver y el bro unifiquen los tag team champions pero te puedo comentar no continuamos ahora andy orton insistiendo en este smackdown al principio del show de que él quiere unificar los tag team champions esa es su meta eso es lo que él quiere eso lo quiere cumplir pero solamente eso vimos un ritmo muy 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 bueno en el ring este combate contra sammy zen y vimos como veros se se envolvió muy bien nos dio un tremendo 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 combate quiero leer tus opiniones sobre tonificación de los tag teams te gusta no te gusta cuál es tu opinión déjala en los comentarios y la tienen que reportar noticias de última hora activa tu like y nos vemos a la próxima fanáticos